Pero pues también uno tiene que equipar a sus hijos para que les pase de todo en la escuela, ¿no? Desafortunadamente uno educa al suyo, no a todos los demás. Alejandra Ley revela cómo miran a su hija por tener dos mamás. La actriz confesó que el hecho de que su descendiente venga de una familia homoparental sí la ha hecho ser objeto de algunas burlas. Sin embargo, recalcó que lo importante es cómo los padres los educan para afrontar la realidad. Alejandra Ley afirmó que María Fernanda, registrada hace algunos años con los apellidos de ella y de en ese entonces su pareja sentimental, Marlene Tobar, con quien mantuvo 10 años de relación. Ha recibido comentarios hirientes de parte de sus compañeros de escuela por tener dos mamás, pero sobre todo porque la actriz tiene un gran peso. Sin embargo, agregó que es allí donde radica parte importante en la crianza, pues se ha propuesto formar a una persona capaz de hacer frente a las situaciones. Yo trato de que ella sea muy abierta, ella nació con dos mamás, entonces ella lo tiene muy claro. Y también uno escoge el entorno de su hijo, ¿no? Si yo la meto en una escuela donde, no sé, una escuela religiosa o donde sean papás mucho más cerrados, pues obviamente va a vivir mucho más esto. Yo trato de encontrar ese lugar donde ella y yo cabemos y claro, no incomodar a nadie. Sí pasa, pero realmente es muy poco, realmente luego la molestan más porque subo y bajo de peso y luego como estoy medio gordita así, es que tu mamá está gordita, ¿no? En el kinder le pasaba. Pero pues también uno tiene que equipar a sus hijos para que les pasa de todo en la escuela, ¿no? Desafortunadamente uno educa al suyo, no a todos los demás. Asimismo, Leigh dejó claro que tiene una relación muy honesta con su hija y evita disfrazarle las cosas porque hay informaciones que recibe de afuera y que no pueden evitárselas, así que le hablan para que la pequeña no se disperse o desenfoque. Adicionalmente, la intérprete recalcó que le ha inculcado valores a María Fernanda debido a que es consciente de que el entorno podría influir de cierta manera en ella, pero precisó que la menor sabe que nació con dos madres. Somos muy honestas, lo que me dice, lo que me pregunta yo se lo suelto así como va, ¿no? O sea, obviamente acorde a su edad, pero sí soy muy honesta con ella, no le disfrazo las cosas. Y también toda esa información que viene de afuera, tratamos de darle forma y acomodarla y también filtrar un poco, ¿no? O sea, ver esto que visten, no está mal que llegue esa información, lo que no está mal, lo que sí está mal es que los papás no hagamos nada con esa información que le llega a nuestros hijos, ¿no? Vale mencionar que hace unas semanas Alejandra, como miembro de la comunidad LGBT, agradeció que cada vez exista más cabida sobre el tema y esto se respete. No obstante, aseveró que un aspecto que no es captado por completo es la adopción en parejas homoparentales, destacando que la verdadera intención es darle amor y protección a un ser indefenso. Solo eso.